El consejero saliente del INE, Ciro Murayama, niega que haya sido parcial en contra de Morena, partido al que se ha enfrentado públicamente por las reformas electorales aprobadas en su mayoría por el partido del presidente. Acepta que, como lo han señalado públicamente sus detectores, gana más que el presidente y lo explica. Además, confirma que se llevará una jugosa indemnización, pero no tan jugosa como se acusa desde la mañanera. En conversaciones con Mauricio Merino, de Canal 44, Murayama asegura que se va tranquilo porque en su actuación como consejero del Instituto Nacional Electoral no ha sido parcial a favor ni en contra de ninguno de los jugadores. Yo puedo demostrar con datos que nuestros votos del Consejo General y los míos jamás han tenido una carga contra Morena y uno se expresa por sus votos en el Consejo General. Ese partido nació, le dimos el registro en 2014 porque se lo ganó legalmente, nunca se le ha regateado un peso de financiamiento público, nunca se le ha dejado de pasar un spot en radio y televisión, es decir, ha tenido todos los derechos que le corresponden, lo mismo que los demás partidos políticos. Claro que cuando desde el poder se trató de debilitar y de romper la autonomía del INE, fuimos enfáticos diciendo que no. Tomamos decisiones que incomodaron mucho a quien gobierna, por ejemplo, el no permitir la candidatura de Salgado Macedonio en la elección local de Guerrero en 2021 y eso nos mereció ataques y amenazas desde el poder, pero pues uno también debe saber mantenerse firme y finalmente esas decisiones fueron al Tribunal Electoral que confirmó la legalidad de nuestros actos. Así que pues yo me voy tranquilo y sabiendo que pues sí, no fui un consejero cómodo, pero tampoco lo quise ser cuando percibí que desde el poder lo que se quería era romper la independencia del Instituto Nacional Electoral. Yo juré hacer valer la Constitución y creo que pues lo intenté una y otra vez. Muriel ya me explicó sin cortapisas que es cierto que hoy los consejeros electorales ganan más que el presidente, pero eso no es ilegal porque el presidente se bajó el sueldo de forma unilateral cuando debió de ser legislativo el que hiciera las modificaciones legales y hasta la fecha no lo ha hecho, aunque hace años se los ordenó la Corte a los diputados. Déjame decirte, los consejeros ganamos en términos netos 178 mil pesos, es un buen salario en este país, eso ganábamos desde hace nueve años, no se ha subido nada, de hecho en términos reales pues la inflación se ha comido aproximadamente la mitad de lo que se recibía hace nueve años cuando llegamos al cargo y el presidente de la República ganaba más que nosotros cuando nació el INE. En 2019 ya que entró el nuevo presidente, nuestro actual mandatario, él decidió unilateralmente bajar su salario a una cifra de 108 mil pesos. La Constitución dice que nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente. Nosotros en términos de salario quedamos por arriba porque él unilateralmente disminuyó, pero en términos de remuneraciones pues nadie de nosotros vive en un palacio virreinal ni hace todas las comidas y las de nuestras familias con cargo al erario público, no disponemos de escoltas, en fin, todas las prestaciones que el presidente sí tiene y qué bueno que las tenga, pero es falso que ganemos más que él. Y por otro lado lo que nosotros dijimos es, estamos de acuerdo en ganar, tener una remuneración menor que la del presidente y la Corte dijo a la Cámara de Diputados determina cuál es la remuneración del presidente para ver si los consejeros están por arriba. Hace cuatro años que la Cámara de Diputados, el legislador, está en falta para determinar cuál es la remuneración real del presidente. Esa nadie la conoce, es total opacidad. El consejero que junto con Lorenzo Córdoba dejará el pleno del Instituto el próximo 3 de abril aceptó que se llevará una jugosa indemnización porque así está establecido en la ley, entre otras cosas porque al dejar el cargo no se puede trabajar por dos años en puestos públicos. Bueno, más de un millón de pesos sí será, pero no mucho más porque ganamos 178 mil pesos, son tres meses por año, más 20 días por año trabajado, son nueve años. Estamos hablando de 534 mil pesos más un millón 68 mil pesos, un millón 600 mil es, digamos, ese monto que se ha dicho que son 16 millones, es la décima parte en realidad lo que estaremos recibiendo después de nueve años de trabajo y con la imposibilidad de trabajar en el sector público pues otros dos años. Entonces, pues yo entiendo que es una previsión que está en el estatuto y que así ha operado una y otra vez. No estamos haciendo nada extraordinario ni nada oculto. Ese es el monto total. Nada de esto está oculto y nada de esto es extraordinario, se defendió Murayama, pues los consejeros que hoy salen se irán con las mismas prestaciones que tuvieron otros que salieron antes que el del INE. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar. ¡Gracias!